¡Eeeh! Vale, el objetivo es pasar a octavos, da igual realmente si primeros o segundos, mejor primeros Pero si pasamos segundos tampoco va a ser ningún problema, ya sabéis, como dije en el episodio anterior En Madrid ha ganado dos champions pasando segundo No es problema, vale, pasar segundo Siempre que después ganemos al rival que nos encontremos en octavos Tenemos aquí un mensaje, Iván Ávila No sé si lo vimos en el anterior episodio, ok, pero lo he estado buscando ahora y no lo he encontrado en ningún sitio Así que imagino que lo esté, no sé, supongo Bueno, jugamos contra el Rayo, vale Os uso un poco el calendario porque está un poco... un poco apretado, digamos Tenemos ahora el Rayo Después el miércoles jugamos contra el Sal, que es el primer partido de la fase de grupos Aquí tenemos contra el Valencia, después Levante aquí y Iván dentro de la misma semana Y Galatasaray después otra vez el martes Y ya sí que hay un poco más descanso hasta el partido de la Real Sociedad Pero vaya, que una acumulación de partidos aquí importante y realmente no sé cómo plantearlo Hombre, entiendo que contra el Rayo vamos a jugar con suplentes, vale Para que el equipo esté preparado para el debut europeo contra el Sal, que además sí, es el debut europeo No hemos jugado aún en competición europea Podríamos haberlo hecho, vale, en la segunda temporada no lo hicimos porque no ganamos la Copa Y ahora, pues en esta tercera temporada, con ese partido contra el Sal, que vamos a debutar en Europa y en la Champions Marca Alex Cespón el primer gol de este partido Y de momento estamos ganando al Rayo Marca Alex Cespón otra vez, pues ahí está, doblete Doblete, bien, correcto, muy correcto, correctísimo Y de momento ese 2-0, pues nos da 3 puntos más y 3 victorias, eh Andrade Barca ahora al tercero Y 3 victorias en 3 partidos, oye, un buen comienzo Muy buen comienzo en Liga A ver si esta vez podemos ganarlo con un poco más de margen He puesto a todos los jugadores del filial transferibles, vale, porque Tengo el equipo demasiado lleno, ahora mismo tengo 45 jugadores, si no me equivoco son 52 el máximo Y creo que lo mejor es ir vendiéndolos, vale, aunque tenga potencial y tal Yo creo que debemos ir vendiendo todo lo que vaya saliendo y así podemos subir más y podemos vender más Creo que sí, vale, creo que sí, creo que es lo mejor que podemos hacer Porque al fin y al cabo estos jugadores no los vamos a utilizar Así que creo que podemos ir vendiéndolos desde ya a todos, vale Y así pues vamos vendiendo todo lo que salga y así podemos fichar más jugadores, podemos vender más Y al final sacar más beneficio, que es el objetivo En esta temporada me he dejado muchísimo presupuesto en eso, tío, me he dejado muchísimo presupuesto en eso Por cierto, veis aquí también he contratado 3 ojeadores al máximo, vale 5 estrellas de experiencia, 5 de criterio Me he dejado bastante pasta en eso, eh, me he quedado con 13 millones solo Sabéis que no está bien diseñado y que, pues, tienes que ir probando, ¿no? Y al final probando, pues, te dejas muchísima pasta en lo que fichas un ojeador, lo despides, vuelves a fichar a otro, lo vuelves a despedir, vuelves a fichar a otro Y así hasta que encuentras 3 ojeadores 5-5 ¡Vamos allá con el debut europeo! Lorka Salke 0-4 y Óscar Parra que marca nuestro primer gol en Europa Ahí está, histórico ese gol de Óscar Parra Que es el primero, como digo, en competición europea de nuestro equipo Nacho hace el segundo y parece que vamos a ganar nuestro primer partido en Europa Alejandro Vázquez hace el tercero 3-0 Goleada, sí, se podría decir que goleada al Salke, sí, sí, se podría decir que sí Nacho hace otro gol y es nuestro primer doblete en Europa, pues ahí está 4-0, goleada al Salke en nuestro primer partido en Champions Doblete de Nacho, gol de Óscar Parra el primero Bien, bien, muy bien, tío, muy buen partido, muy buen debut en Champions Y ahora a ver qué hacemos, porque tenemos partido con el Valencia Después el Levante, después el Eibar Y después el Eibar, el Galatasaray y la Champions otra vez Creo que podríamos jugar contra el Valencia con titulares Y los otros dos con suplentes Y de nuevo contra el Galatasaray y volverían los titulares Creo que es lo mejor que podemos hacer y creo que es lo que vamos a hacer Madre mía, todos los calvos, tío El año que viene, si hacemos esta serie, intentaré que Tengáis algo, ¿vale? Que no sean todos calvos, tío Aunque me lo invente, pero no sé, tío, cambiarlos un poco Joder, es que todos así calvos Es un poco raro Marca Joao Cancelo de penalti Joao Cancelo de penalti Ojo, ojo al dato, eh Se lesiona a Yuri No sé Y empata Oscar Parra Y empata Oscar Parra De momento 1-1 De momento 1-1 De momento 1-1 Y 1-1 que nos vamos a comer Primer empate Ya no solo de la liga, diría de la temporada Primer empate de la temporada No es malo el empate, ¿vale? Hemos empatado contra Valencia en Mestalla No es un mal empate, para nada, ¿vale? No es para nada un mal empate Pero esperaba algo más, ¿vale? Esperaba algo más No sé, me ha sorprendido ese gol de Joao Cancelo de penalti Me ha sorprendido a mí como habrá sorprendido a todo el mundo Yuri 4 meses fuera Ala, venga Uno de los jugadores más importantes de la pasada temporada Cae 4 meses Y que verdad que no estaba teniendo un gran comienzo Pero, tío, ya me he lesionado 4 meses a Martín Pastor Y ahora me he lesionado en 4 meses a Yuri ¿Quién es el siguiente? Oscar Parra ¿Me vas a lesionar a Oscar Parra también 4 meses? Vaya tela, tío Vaya tela con EA Sports Pues nada, pues Eduardo Dal Jugador bastante importante, por qué no decirlo Va a tener minutos otra vez Va a tener minutos otra vez Y ya está Es que no sé, no hay mucho más Madre mía, tío Tienen que pasar aquí todos los coches cuando grabo, tío Es que es impresionante, tío Es que siempre lo mismo, tío Es que, pero es que solo cuando grabo, tío Después no grabo y no pasa nada Cuando no grabo, no pasa nada Es increíble Eduardo Dal, como decía, jugador Bastante importante Con muy buenos números Que, no sé, que ahora había perdido importancia Por eso de que era más mayor Y que había progresado menos Y que ahora, pues parece que vuelve a recuperar un poco de esa importancia De hecho, lo va a recuperar los cuatro próximos meses Que es lo que va a durar la lesión de Yuri Reinaldo Guzmán, oferta Vale, me interesa Me interesa bastante Y no vender por menos de Vamos a poner de 105 Que es lo que estaban pagando ya Y vamos a intentar iniciar la oferta en 120 Oye, tío, es que es impresionante Es que parece que se están riendo de mí, tío De verdad, es que se están riendo de mí, tío Es que parece que están ahí esperando A que yo empiece a grabar Para empezar a pasar Todo el mundo, tío Es que es completamente impresionante Vamos Vamos contra el Levante, tío Vamos contra el Levante Pero me estoy poniendo muy nervioso, de verdad Me estoy poniendo muy nervioso en esto Vamos a ir Con los suplentes, tío Con los suplentes Contra el Levante Voy a beber agua Porque al final Y Eduardo Dal Si es que es lo que decía Este jugador es importantísimo, tío Este jugador cada vez que sale Hace algo, tío Marca un gol, da una asistencia Hace un buen partido Siempre, tío Siempre Calabrese Hace el segundo Y Gianluca en tercero Ojo, un delantero marcando Cuidado Vale, pues 3 a 0 Fácil Oye, 3 a 0 Fácil Victoria 3 puntos más Y de momento Hemos sumado casi todo En esta liga El que lo ha sumado todo Es el Atlético de Madrid Que ahora mismo Es líder El Madrid Que ya está con 9 puntos solo Se ha dejado puntos, eh Se ha dejado puntos en Madrid Me acepta al 220.000 Así que Reinaldo Guzmán Si no hay ningún problema Se irá Vale, pues Sigamos contra Leibar En esta ocasión Jugamos el sábado del partido de Champions Eso es el martes No voy a ir con el equipo titular Vale, vamos a volver a ir con el equipo suplente Esta vez fuera de casa No es complicado Pero es que Después hay Champions Y la Champions hay que cuidarla Hay que Trabajarla Porque Cualquier despiste Nos puede dejar fuera Si no Mirad el modo carrera de Madrid Tío Veníamos a ganar Dos tripletes seguidos Y Y Quedamos fuera de la Champions Tío En fase de grupo Fue increíble, ¿no? Después acabamos ganando la Europa League Pero ¿Vas a comprarme la Europa League con la Champions? Pues no Ha marcado Eduardo Que es lo que digo Siempre, siempre está ahí Ha empatado Pedro León para Leibar Quedan 15 minutos para el final Y marca Dani García De verdad, tío Mira, también lo digo Si me tenía que ganar a alguien En el primer partido Pues que fuese Leibar Pero Joder Me Me molesta bastante ¿Sabes? Me jodo bastante No sé si habéis visto eso Pero sí El Galatasaray Ha ganado el Paris Saint Germain Vale, eso me gusta Eso No me gusta Eso me encanta Eso me encanta Porque nuestro rival Es el Paris Saint Germain Y si ha partido contra Galatasaray Bueno Porque ya se ha dejado ahí Tres puntos Que no es poco ¿Vale? No es poco Vale, me encanta eso Seguramente Jugó el Paris Saint Germain fuera Efectivamente 2-1 Ganó el Galatasaray Vale, pues Perfecto Eso es Perfecto Germán Ávila También tiene oferta Venga, vamos a Vamos a negociarlo Me decía ahí 56.000 Y que no baje de 47.500 Le vamos a poner de 48 Vale Bien Otro más que puede que vendamos Bien Interesante Vamos Al siguiente partido Por este nos van a dar una mierda 100.000 50.000 Entiendo que me van a dar más Por los jugadores que ya tienen 60 y pico 70 y pico Por esos jugadores Y entiendo que me van a pagar más Lo que me están pagando ahora Por estos que habéis visto ¿No? Eduardo Godal Quiere irse Quiere irse Pero ahora está siendo importante No te vayas Espérate un poco Jugador del mes Diego Costa Lo vemos aquí No me extraña El Atlético de Madrid Está sacándosela Y vamos ahora Contra Galatasaray Galatasaray Que va a jugar dos partidos seguidos en casa Cosa que sí Que está muy bien para el principio Pero después Después va a tener problemas Es una realidad Vamos allá Galatasaray Lorca Primer partido del Champions Fuera Mercado de Dijok Minuto 7 Empata Nacho Empata Nacho Que de momento es Pichichi Europeo El Pichichi Europeo es Nacho Que nos está dando el empate Tío con ese gol Sí Vale Hola Oscar Parra Puede aparecer para marcar ¿Verdad? O Andrade Andrade que ha aparecido así como suplente De última hora No No Empate contra Galatasaray No es el mejor resultado Pero no es una derrota No es una derrota Y teniendo en cuenta Que el París en el venga Perdido contra Galatasaray No es malo No es malo ¿Vale? No es malo Ahora mismo Si no me equivoco Estaríamos empatados Galatasaray Y nosotros a 4 puntos Y el París en el venga Estaría con 3 Porque creo que ha ganado al Al Salke Hemos llegado a un acuerdo Para la venta de Germán Ávila Pues venga Pues otro más Otro más que podemos sacar Se acaba aceptando la oferta Y volvemos a la liga Volvemos a la realidad Y ojo porque después de la liga Hay Después de la liga Hay Parón Hay parón Para el que tenemos ya convocatoria Interrupción de las negociaciones Porque este juego es una mierda Gracias Ya lo sabía Que era una mierda este juego Vamos a ver la convocatoria Tenemos Me había asustado por un momento Pensaba que no estaban los españoles Tío Bueno Mario Babas va con Argentina Toca roncho con Colombia William Vila y Carlos EZ con Perú Cadáveres Y Gianluca con Uruguay Oscar Parra Por supuesto Con Venezuela Los españoles Que ya los conocéis Y ya están Además Falta Andrade Por ejemplo Que siempre O casi siempre va con México Yuri evidentemente No va con Argentina Porque se ha lesionado Y bueno pues No sé si hay alguno más Que no esté convocado Con la selección Que normalmente si vaya En fin Vamos al partido contra la Real Justo el último Antes del parón Y vemos al Madrid Que ya nos ha alcanzado Vale Nos ha alcanzado Claro el Madrid Es que dos spistes Y nos ha alcanzado El Madrid ha tenido dos spistes antes Ahora los hemos tenido nosotros Y nos ha alcanzado Es así Lorca Real Sociedad Vámonos al último partido Antes del parón Venimos a empatar Contra Galatasaray Venimos también De perder contra Leibar Y venimos también De un empate ahí Contra el Valencia Así que es verdad Que entre medias Hemos ganado al Levante Pero De los últimos cuatro partidos Hemos ganado a uno Y este Parece que también Lo vamos a ganar Ha marcado Jan M Marca también Andrade Por cierto Jan M Tío Creo que era uno de los jugadores Que no había marcado Efectivamente Jan M Es tu primer gol En la serie Tío Celebralo Hostia Celebralo Tío Es su primer gol En la serie Tío Hay pocos jugadores Hay pocos jugadores Que queden por marcar gol Pero Jan M Era uno de ellos De hecho ahora mismo Por si os interesa Quedan por marcar William Villa Y Raúl Álvarez Dos centrales No es más complicado Con central marcar gol Y más teniendo en cuenta Raúl Álvarez Por ejemplo Que es reserva Y William Villa Mira pues si que podría haber marcado No es suplente Ha jugado más Pero no ha llegado su gol Al margen de los porteros Evidentemente Ninguno de los tres porteros Ha marcado gol No puede marcar gol Un portero En una simulación Eso es una realidad Vale Que ya os veo a alguno Diciendo Los porteros Tampoco han marcado Evidentemente no han marcado No puede marcar gol Un portero A ver La vida real Puede marcar ¿Qué porteros marcar con gol? Marcan gol ¿Uno al año o algo así? Pues igual Igual un portero al año Marca gol Pero aquí en una simulación Básicamente es que no puede Vamos a delegar la negociación Vamos a ponerle aquí 75.000 Que es lo que están dispuestos a pagar Y iniciar la oferta 92 Venga Y Mateo Carrizo Que también podría llegar a irse Si acaba aceptando la oferta Vuelvo a repetir Vale No me quitan No me quitan lo de la liga Quiero decir que son amistosos Efectivamente Ya estamos clasificados Para la Eurocopa Eurocopa para que No tenemos todavía nada ¿No? ¿O sí? Hombre Ahora es cuando se juega La repesca Ahora es cuando se juega La repesca Quizás se esté jugando La repesca No No tengo ni idea Es que yo creo Que no hay repesca Tío A mí A mí no me suena Que haya repesca Nada Aquí en la clasificación De campeonato europeo No hay nada Y no hay otra competición Digamos Ya de aquí Al final Solo se juega Bueno de aquí al final De aquí a A que llegue la Eurocopa ¿Vale? Los parones que quedan Simplemente vamos a Jugar amistosos ¿Vale? De preparación Para esa Eurocopa No No te vayas Señal tío En serio Vale Vale ha vuelto Ha vuelto He dado un golpe No sé si cortaré el golpe O lo dejaré Igual lo dejo 90 de media Madre mía Tengo ya 90 de media Ojo al dato Ojo al dato Vamos a hacer cambios ¿Vale? Los cambios de los laterales Que ya os avisé En el anterior episodio Y va a haber más cambios Porque veo que Nacho tiene ya 88 de media Nacho tiene ya 88 de media Asensio por la derecha Vamos a poner Asensio por la derecha ¿No? Vamos a poner Asensio por la derecha Tío ¿Por qué no? Y realmente ahora se nos quedan Suso y Deulofeu Suso y Deulofeu Se nos quedan como Como extremos Suso por la derecha Deulofeu por la izquierda Tampoco se nos queda mal Lo que sería la suplente Y después tenemos por aquí Alejandro Vázquez Que ahora mismo tiene la misma media Que Isco Si Alejandro Vázquez llega 89 Antes que Isco Será titular Y si no pues se quedará así Y Álvaro también con 87 Junto con Ramos Tiene la misma media En el momento en el que Ramos baje O Álvaro Suba Pues Haremos el cambio Haremos el relevo En la selección Pero bueno Ya hay bastante Ya hay varios jugadores del equipo Siendo titulares también en la selección Hay cuatro Son cuatro Son cuatro jugadores Del equipo Que no está nada mal La verdad Vamos contra Polonia No sé cuál es el segundo rival Ni si os han calzado fuera Pero bueno Da igual Jugamos con los titulares Y ya está tío En el siguiente partido Pongo a los suplentes Y listo Ha marcado Tiago Alcántara Tiago 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 Pues estamos bien Saes Estamos bien tío Estamos bien Estamos bien Estamos molestando Si Estamos molestando muchísimo Estoy escuchando un motor en marcha No sé qué está haciendo Ha parado Pues no sé Se ha marcado Morata Otro gol Más Dos a cero Hemos ganado a Polonia Y ahora nos enfrentamos Otra vez a Dinamarca Tío Joder Dinamarca la tenemos muy vista Tío Que nos acabamos de enfrentar a ellos En el En la fase de clasificación Introducción Introducción a las negociaciones Con Germán Ávila Joder Tres jugadores han rechazado ya Dos son traspasos Y el otro es cesión Y Mateo Carrizo Pues seguramente también va a rechazar ¿Por qué está tan roto esto tío? Porque De verdad Es que si no arreglan esto en FIFA 19 Me voy a cabrear mucho eh Si no arreglan esto en FIFA 19 Me voy a cabrear mucho tío Es que no es normal tío No es normal Es que no es normal tío No es normal Y no sé qué esperan Para arreglarlo Lo tendrían que haber arreglado Tendrían que haber sacado un parche o algo tío Para arreglarlo en este mismo FIFA Pero como el modo carrera no les da dinero Pues Les da igual Es que les da absolutamente igual Vamos a cambiar El equipo suplente ¿Vale? Vamos a mover A Suso Y el resto creo que Así ¿No? Vamos a mover a los laterales A trabajar y a Jordi Alba Y ahora sí Este es el equipo suplente De la selección Que va a jugar este segundo partido Sí Total Son partidos amistosos Ahora mismo no nos estamos jugando nada Y podemos ver el rendimiento De algunos jugadores Vamos allá España-Dinamarca Dinamarca a la que ya no se nos ha enfrentado Como he dicho en la fase de clasificación De hecho En uno de los últimos partidos El penúltimo En el penúltimo partido Jugamos contra Dinamarca Que nos estábamos jugando el primer puesto El primer puesto que finalmente conseguimos Marca-Dulofeo Marca-Alejandro Vázquez Dinamarca que por cierto Empatamos a uno contra ellos Jugando fuera Ahora en casa evidentemente ganamos Eso es así ¿No? Estamos mejores que Dinamarca Y lo estamos demostrando en este partido 2-0 3-0 Marca-Alejandro Vázquez Marca-Guardia con la selección ¿Para qué con el equipo? Realmente con el equipo no está mal esta temporada Está siendo su mejor temporada con el equipo Pero igual ahora se pasaba Seis meses sin marcar gol No lo sabemos Acaba el parón Vamos a La liga de nuevo Volvemos a la realidad liguera Y volvemos contra Granada Justo antes de enfrentarnos al Paris Saint-Germain Evidentemente Jugará el equipo suplente Y el equipo titular Descansando Que esté listo Que esté preparado Para enfrentarnos al Paris Saint-Germain En la Champions ¿Vale? Partido importante Uno de los dos partidos más importantes De la fase de grupos Evidentemente El otro es el partido de vuelta Contra Paris Saint-Germain también Gianluca marca Gianluca marca Empata Kourm Pellis Está jugando un clásico Por cierto Ha marcado Dembélé Ha empatado Carvajal Marca ahora de Olofeu Gana el Barça Y gana el Granada Con gol de carcel a González No me jodas, tío Empata Carlos Z Y empatamos contra el Granada Vale, tío Habíamos perdido ya antes Contra Leibar No me apetecía Volver a perder Con otra remontada De un equipo inferior Vale, no me apetecía No me apetecía Si os habéis fijado El PSG ha empatado con el Salke Joder, eso es que nos viene Perfecto, tío El PSG va a ganar algún partido Lo digo en serio, tío El PSG va a ganar algún partido Ahora es cuando me gana Vale, ahora es cuando me gana Pero hay que reírse un poco Hay que reírse un poco Del PSG Mateo Carrizo Que también Rechaza el traspaso, tío De verdad Este juego Es que Este juego, tío De verdad Se hace muy pesado, tío Es que se hace muy pesado Que los jugadores Estén rechazando las ofertas Todo el rato, tío Es que No se quieren ir a ningún equipo O no sé Tío, no está bien hecho, tío No está bien hecho para que se vaya No sé No lo entiendo A ver El PSG Que ha empatado con el Salke Pero ha empatado, creo El PSG en casa Sí, sí, sí El PSG ha empatado en casa Contra el Salke El PSG está en la mierda El PSG ahora mismo Está con un pie fuera Si yo gana el PSG Y el Galatasaray Gana el Salke El Galatasaray Se queda con 7 puntos Yo me quedo con 7 puntos Y el PSG se queda con 1 Cuidado Si yo gano el Galatasaray también El PSG está con un pie fuera A mí me da igual realmente Pero Oye, mejor para mí, ¿no? Un rival gordo que nos quitamos ya Desde la fase de grupos De momento no nos quitamos nada Sí Sí Marca Alejandro Vázquez Nos quitamos un poco Empata Cavani 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 a 75 Cavani nos va a joder en el 75 Sí 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 Cavani nos va a joder Pero por suerte el Salke Galatasaray también han empatado Tío, este empate es malo, eh Hemos empatado en casa Gondrá el PSG Pues como le ha pasado el PSG con el Salke Vaya Uf Se nos queda Se nos queda esto complicado, eh Se nos queda una fase de grupos complicada Hemos sumado 5 puntos en la primera vuelta 5 puntos solo, tío Es poco Hostias Pero si llevamos 21 minutos ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? No me he enterado Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí entonces Sí Sí, creo que es un buen momento Para dejarlo El Atlético de Madrid no ha ganado su partido de liga Si yo hubiese ganado a Granada Ahora mismo creo que sería líder Y sin el creo Pero bueno No hemos ganado a Granada Todavía queda mucha liga, ¿vale? El Atlético de Madrid se dejará más puntos Nosotros también Y de momento, bueno Una fase de grupos de la Champions Un poco rara, ¿no? Hemos ganado el Galatasaray Hemos ganado el Salke, perdón Hemos goleado el Salke, de hecho Pero después fuera contra el Galatasaray No hemos pasado del empate En casa contra el PSG Tampoco hemos pasado del empate No sé yo, eh No sé yo Se recupera Martín Pastor Vale No creo que esté recuperado al 100% Pero bueno Parece que está mejor Cuando me ponen este mensaje Quiere decir que No sé Tiene que quedar poco Tres semanas aún Para recuperarse al 100% Creo que hasta que no se recupere al 100% No lo voy a poner No hay necesidad de forzar en este momento Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Habrá que ver qué ocurre Con la fase de grupos de la Champions Que seguramente Decidamos ya en el próximo episodio Porque Sí Seguramente Si no es en el próximo episodio En dos episodios Lo tendremos ya decidido Y nos lo vamos a jugar Seguramente en la última jornada Contra el PSG Nos queda jugar un partido en casa Contra Galatasaray Y los otros dos son fuera Es que de los tres partidos Solo nos queda uno en casa Es que Se ha complicado la Champions, eh Se ha complicado la Champions Con ese empate contra el PSG Habrá que ver qué ocurre En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós